Se sienta a mi lado, un abrazo me va Él me dice papi y le contesto que es Con su almohadito se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Vamos, suelta Señor, yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que pueda entender Vamos, you can do it papi Free we go, vamos, you can do it Entonces tienes una más, una más Vamos, agárrate duro, tú puedes You can do it You still got one more left Go, you still got one more left The last one papi, the last one You can do it Good job Good job Amén 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 Miienie Señor Señor, yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Y sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi, Él es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Amén. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como tú. Él quiere ser como tú, porque Él quiere ser como tú. Gracias por ver el video